Durante una emisión del programa Hoy, aprovechó la burla contra su compañero Paul Stanley para reírse de la relación que sostuvo Andrea Escalona con hace más de 10 años. En 2009, estaba en las filas de televisión Azteca al lado de su madre Magda, Rodríguez, quien era una de las productoras estrella de la empresa de la Jusco. En los foros de televisión, Daniel Bisogno enamoró a Andrea Escalona, quien tenía 22 años y, según su madre, se enamoró perdidamente del conductor de Ventaneando. Varios años después, ya con Magda y Andrea en Televisa. Los conductores de Hoy no olvidan aquel romance. En la transmisión de este 19 de mayo, Galilea y Paul se enlazaron con Marta Figueroa, quien presentó cómo han cambiado algunos famosos durante la cuarentena. La periodista de espectáculo señaló que durante los días de encierro a algunos personajes del espectáculo han experimentado con su cabello y aspecto en general. Por desgracia, no todos han obtenido buenos resultados, tal como lo presentó Marta Figueroa en su cápsula. Entre los famosos a los que Marta reprobó por su cambio de imagen estaba Paul Stanley. Sin embargo, Galilea Montijo puntualizó que, el cabello de su compañero luce distinto por no haber cumplido un reto y no por el aburrimiento en cuarentena. Las cámaras se enfocaron a Paul Stanley intentando tapar su cabello en tono gris que ha sido la burla en redes. Después de que Marta se despidiera de la transmisión, Galilea señaló que considera que el nuevo color de pelo de Paul le quedó bien. Sin embargo, integrantes de la producción pusieron de fondo la canción rata de dos patas de Paquita a la del barrio. Montijo pidió a los trabajadores que no lo compararan con la cantante, mientras Stanley se levantaba de su asiento para reclamar a sus compañeros y buscar al responsable de poner la canción. Detrás de las cámaras también se escuchó que lo compararon con Daniel Bisogno y, a la parque, el conductor aseguró que no se parecía al integrante de Ventaneando. Galilea aprovechó el momento para burlarse. ¡Ay, no le digan tan feo, qué gachos! pidió Montijo a los trabajadores de producción para después dirigirse a su compañera Andrea Escalona. Con mofa, Galilea cuestionó a Escalona si Bisogno era, feo, lo que desató las risas de Stanley. Las burlas no terminaron ahí, pues Montijo agregó que le, encanta molestar a su compañera con ese tema. Andrea Escalona, lejos de molestarse, siguió la plática al asegurar que Paul, se ve más guapo por el parecido que tiene a Bisogno. Milan que otro momento Galilea Montijo arremetió contra los famosos en hoy, con información de Radio, Fórmula, Publímetro y Hoy Portada, Instagram arroba Galilea Montijo y YouTube hoy interiores, Instagram arroba Bisogno Daniel, arroba programa hoy y arroba Galilea Montijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!